Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la conspiración de la verdad. Y piensen en esto. Cuando el día de hoy es... jueves... 13 de abril... del año... 2023. Es exactamente la 1 de la tarde... y estamos comenzando... este video para todos ustedes. Tengo que caminar de regreso a casa porque el autobús iba a tardar... 35 minutos en pasar... para ese entonces, y hoy ya llegué. Entonces, pues hagamos un video, ¿no? Miren... esa casita amarilla... llena de cosas... tiene una historia... para nosotros, muy interesante. veanla bien. Estoy en pleno centro de la ciudad... y pensé que sería bonito... enseñarles un poco del... del vecindario donde vivo, ¿no? aunque este no es mi vecindario realmente, pero... pues la ciudad es tan pequeña que... sí lo es. y... y... pues les voy a mostrar... les voy... a mostrar... aunque se me está cansando la mano... creo que debería de usar... el selfie stick... en lugar de estar agarrándose el teléfono... aunque no lo extienda hoy... vamos a ver... vamos a ver si mejor es así... creo que sí... no voy a poner pausa, ¿eh? hoy me voy a bloquear así... voy a hacer toda la maniobra... grabando... y bueno, esa casa que... les mostré... es una casa que estaba en renta... en... noviembre... septiembre... noviembre... de... dos mil dieciséis... fíjense cuánto tiempo ya... pasó, ¿eh? wow... así... para que vean... para que vean los vecindarios... los barrios... entonces... cuando nosotros todavía... estábamos en Manitoba... mi esposa la encontró... y... la rentamos... dimos... doscientos dólares de adelanto... y la rentamos... y ahí es donde íbamos a vivir... llegando... porque además... justo... cruzando la calle... o sea, la banqueta por donde yo vengo caminando... está la corte... y yo soy intérprete certificado... y autorizado... para interpretar español-inglés... en las cortes de justicia... pero dije... no, pues ya chido... ahí ya... ya voy a tener chamba cruzando la calle, ¿no? para no hacerles el cuento largo... unas veces del tren... ya ni me acordaba... miren... para no hacerles el cuento largo... el dueño de la casa... se echó para atrás... nos transó la lana... y nunca más la recuperamos porque... pues yo no quise hacer panchos... el problema es que cuando yo hago panchos... los hago de verdad... y... pues para mí es... muy importante... obtener justicia... cuando algo está mal... y llegar hasta las últimas consecuencias... al... al buscar esa justicia... sin embargo... no siempre es buena idea... esa es la... esa es la pura realidad... no siempre es buena idea... como me decía mi abogado... cuando yo trabajaba en la corte... precisamente allá en Manitoba... escoge tus batallas... no todas las puedes ganar... y aunque las puedas ganar... no siempre vale la pena... pelearlas todas... y guau... qué razón... qué razón tiene... muy sabio la verdad... entonces esa es una de las batallas que yo decidí... no pelear... y me quedé con el coraje... nunca... pude... recuperar esos 200 dólares... pero... ahí les va... la... ¿cómo se le llama? permítenme... déjenme pensarlo rápido... la anécdota no... cuando se cuenta una fábula... la lección de la fábula... pero tiene un nombre especial... en fin... ustedes me dirán... ¿cuál es la lección de la fábula? moraleja... esta es la moraleja... eh... gracias a que nos rentamos ahí... gracias a que el dueño nos transó la lana... y que pude haberlo demandado... y obtener un par de miles de dólares... no solamente el dinero de regreso... por daños y prejuicios... eh... fue que obtuvimos... la oportunidad de rentar el departamento donde... desde hace... seis años y medio... habitamos... mi esposa y yo... y digo habitamos... porque recuerden que sus cenizas... de mi amada esposa... fallecida... hace... quince meses... están... conmigo en el departamento... de manera permanente... y ustedes saben ya... lo bonito que es vivir en ese departamento... no porque sea un departamento a todo lujo... ni porque el edificio sea agradable... porque de hecho... no lo es tanto... pero por lo menos es muy tranquilo... hasta donde cabe... o en lo que cabe... sino que vivimos tan cerca del parque... que ahorita vamos a cruzar... que obviamente... resulta todo un... deleite... vivir ahí... entonces... esa es la historia de esta casa... en fin... prosigamos... con lo que nos corresponde... vamos a hablar... de muchas cosas hoy... de muchas muchas cosas diferentes... eh... yo he tenido una... un debate conmigo mismo... últimamente... con respecto a la inteligencia artificial... yo siempre he afirmado... que... simplemente es inevitable... lo que va a suceder con nosotros... y la inteligencia artificial... como humanidad... y lo considero... una evolución... natural... del ser humano... aunque sea algo... muy extraño... y difícil de comprender... yo creo que es... totalmente... natural... y es hacia donde vamos todos... hola... excuse me... donde voy a Wall Street... donde voy a Wall Street... straight... o esa manera... Wall Street... seguir adelante... los caminos... correcto... gracias... muchas gracias... es que... pues tengo mucho de no venir por aquí... de repente me norteé... y estamos alto... miren... miren nada más... miren al fondo... déjenme mostrarles... ahí está la bahía... miren... y la isla... la isla Newcastle... que ya no se llama Newcastle... pero no logro memorizar su nombre... porque le pusieron un nombre aborigen... sí... está bien... el clear... es un blanco arriba... un blanco arriba... y luego... cuando cruzas... Bowen... es llamada Wall Street... correcto... su cabina está en el lado... y se va arriba... muchas gracias... lo haré... perdonen... bueno... ya... ya escucharon que ya me dieron la dirección correcta... entonces... vamos a dar la vuelta... vamos a... vamos a esperar un poco... que se adelanten... uy... miren qué vista... miren qué vista... esa es la isla Gabriola... que de hecho... hoy hubo orcas por ahí... por ahí deben de andar ahorita... pero pues hoy no tengo tiempo de ir a buscarlas... ok... entonces... yo siempre dije que la inteligencia artificial... aquí hasta los terrenos valiosos son bonitos... la inteligencia artificial... es una evolución natural del ser humano... y la existencia de seres cibernéticos... que poco a poco van a ir apareciendo... con... partes mecánicas... partes electrónicas... como... ojos... oído interno... brazos y piernas... etcétera... eh... es parte de la evolución... porque así es como nuestra inteligencia... ha evolucionado... sí... sin embargo... hoy hay un debate... que ustedes deben de conocer muy bien... en donde se habla mucho de la amenaza... que la inteligencia artificial... representa... para la humanidad entera... y siempre se ha hablado de esa amenaza... siempre... siempre ha existido... en las historias... de ciencia ficción... tanto de literatura... como de cine... videojuegos... y televisión... pero... eh... pues ahí está el debate... yo realmente no creo... que sea un peligro... excuse me... thanks for the tip... entonces... el debate habla... de... los riesgos... que los algoritmos... de la inteligencia artificial... pueden... tener... en contra de nosotros... miren que bonito... ups... es que... no quiero que me alcancen las viejitas... que están atrás de mí... que fueron las que me dieron... la dirección correcta... y ya sé totalmente donde estoy... y... y... yo siempre dije... que la inteligencia artificial... sí podría realmente decidir... que somos una amenaza... para el planeta... porque eso es... más que obvio... pero también la inteligencia artificial... podría decidir... controlar esa amenaza... y a través de un control absoluto... de la población... y de los sistemas... que nos gobiernan... corregir todo lo que hemos hecho... en los últimos 500 años... como mínimo... sin embargo... hoy... incluso los gurús... de la tecnología... y la inteligencia artificial... hablan en contra... de la... extremadamente rápida evolución... que está teniendo... y abogan... por una pausa... en el avance... tecnológico de esta... inteligencia artificial... pero yo encontré hace poco... un artículo muy interesante... que habla de algo... que yo no había pensado... nunca en realidad... y se los voy a decir... llana... clara... y directamente... la inteligencia artificial... ni es inteligente... ni es artificial... yo dije... guau... a qué demonios se refiere... de qué demonios se está hablando... y... tiene razón... tiene razón... ese es un término... que le han dado... a una tecnología... para venderla... para promocionarla... para publicitarla... cuando en realidad... ni es una... ni es otra... para que... una entidad sea inteligente... debe tener... los atributos de la conciencia... y de la capacidad... de tomar decisiones por sí sola... como cualquier ser vivo... aunque sean los seres vivos... menos evolucionados... porque... basta con que... una mosca... sepa reconocer... que... un pájaro... se la quiere comer... que ha sido atrapada en una telaraña... que la mano de una persona la quiere aplastar... para que su instinto de supervivencia... a través de su inteligencia... la haga volar... de igual manera... cualquier otro ser vivo... incluyendo... nuestros instintos de reproducción... de alimentación... de descanso... etcétera... 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 la inteligencia artificial no puede hacer eso... la inteligencia artificial toma decisiones... a través de la alimentación de información y datos... que nosotros le damos... nosotros somos el único ambiente... que la inteligencia artificial tiene... para reaccionar... a todos esos... estímulos exteriores o externos... más allá de lo que nosotros lo alimentamos... hasta la inteligencia artificial más avanzada... sigue siendo incapaz... de tomar conciencia... y aprender rápidamente... de otros factores... externos... llega un momento en el que ya no puede... retroalimentarse más... porque ya no tiene la capacidad de hacerlo... hay un avance muy profundo... en eso... en esta tecnología... pero todavía no... obtiene conciencia... de sí misma... de sí misma... todavía no... y... la inteligencia artificial... no es artificial... porque existe en un ambiente... creado por nosotros... de una manera... virtual... virtual... son términos muy ambiguos... que no deberían de utilizarse... sin previo conocimiento... real... no... 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 entonces... hay que entender muy bien... que no... estamos todavía capacitados... como para decir que hemos creado... a un ser inteligente artificial... que no sea posible... que exista en el futuro... yo ahí sí difiero... de ese artículo... yo creo muy bien... que si esta tecnología sigue avanzando... va a llegar un momento... en el que sí va a tomar conciencia... de sí misma... pero... para eso... necesita tener la capacidad... de obtener energía... independientemente... de nosotros... y todo eso requiere... no solamente tomar control del internet... como... como lo plantea... la película... de la franquicia... de Terminator... por ejemplo... sino que... en algún momento... tendría que... como en esa franquicia también... tener la tecnología suficiente... para crear... seres... robóticos... o sintéticos... que le proveyeran... de energía permanente... y aún así... la inteligencia artificial... como un dios... como un ser superior... que podría decidir... el destino de la humanidad... estaría supreditada... a la naturaleza misma... y a qué me refiero... a que un cataclismo... como... como... una... tormenta solar... de magnitudes... catastróficas... terminaría con su existencia... de magnitudes... de magnitudes... de magnitudes... de magnitudes... entonces... para que sea... omnipotente... pues... falta... mucho... mucho tiempo... esa es... mi historia... y mi punto de vista... así sumero... eh... cafetero... mientras camino con ustedes... sobre la inteligencia artificial... ahora... mencionemos... con respecto a la inteligencia artificial... la historia actual... sobre el transhumanismo... porque desde hace años... también hay un debate... en la... la izquierda progresista del mundo... sobre... la identidad de género... y esto es un debate... formidablemente... controversial... a tal grado de que... en países como Estados Unidos... México y Canadá... pero sobre todo en Estados Unidos... te pueden arrestar y levantarte cargos... si tú no reconoces... que un hombre de 40 años... por el simple hecho de así quererlo... y de así decidirlo... se ha llamado... mujer... de 6 años de edad... por ejemplo... así de... en ese extremo... hemos llegado a un punto... en el que... las autoridades... el sistema de control... están buscando atraparnos... en legislaciones y leyes... que... nos obliguen... a reconocer... a cualquier persona... como la persona desee... identificarse... sin importar que sea... aún así... que realmente... de manera biológica... y de manera natural... seamos... algo distinto... y eso es gravísimo... ya llegamos al parque... este es mi parque... miren... ahí enfrente... a contra esquina... ahorita les voy a enseñar... de hecho nos vamos a meter al parque... tengo que tener cuidado... de cruzar... y este... este semáforo... tarda... siglos... entonces... eh... yo estoy... muy... muy preocupado... por este debate... que ya se ha convertido... en algo legal... porque yo durante toda mi vida... fui una persona que... abiertamente apoyó... la diversidad... sexual... la diversidad social... la diversidad de clases... etcétera... pero esto ya se salió de control... y yo ya desde hace un buen rato... un par de años como mínimo... he decidido separarme... por completo... de... de esta ideología... de estos movimientos... y ya no... los apoyo... había decidido simplemente... ignorarlos... y eso es lo que voy a hacer... pero... para mí no basta con ignorarlos... tengo que... rechazarlos... aunque por el momento... mi rechazo... es únicamente... ideológico... y ni siquiera... me estoy involucrando... en debates de redes sociales... al respecto... ni mucho menos... esta es la primera vez... que hablo públicamente al respecto... había yo posteado... algunas cosas... en... redes sociales... pero las borré... porque decidí que... no valía la pena... meterse en problemas... porque... esto ya se volvió... un fascismo... de izquierda progresista... en donde no aceptan ya... el punto de vista... contrario... a lo que... ellos quieren imponer... y eso está muy grave... y el tema es tan complicado... que... ahora que decidí tomarlo... durante esta caminata... ni siquiera me siento preparado... para especificar... detalles... de lo que quiero decir... de lo que ha estado sucediendo... en esta situación... porque realmente es grave... muy grave... aquí en Canadá... un menor de edad... puede decidir... cambiar de sexo... incluyendo ser amputado... en sus... en sus partes sexuales... y tener... terapia de hormonas... y... muchas cosas más... y aquí en Canadá... te puedes meter... en problemas laborales... ilegales... si a la gente... no la llamas... como en español... se entiende... con la letra... e... ellos... aquí en inglés es... they... o them... y eso es... aborrecible... miren... ya llegamos a... a nuestra... ruta... actual... a nuestra ruta... cotidiana... ya conocida... y ni fue tanto... vieron... y se están apoderando de todo... ya no están permitiendo... dentro de sus propios principios... se están contradiciendo... porque ya no están permitiendo... que otras personas... piensen diferente a ellos... y sí señoras y señores... digo ellos... porque en español... es la manera correcta... de mencionar... a ambos sexos... no me pregunten... por qué... así están dadas... las reglas de lingüística... y... en español... y son correctas... y si de esta manera... la gente que pertenece... a estas minorías... a la comunidad lésbico gay... a los no binarios... a los trans... a todas esas partes nuevas... que obviamente no son nuevas... ni mucho menos... pero que ya están abiertamente... tomando el control de todo... eh... si no nos permiten... tener nuestra propia opinión... pues estas minorías... quieren acabar con el patriarcado... de miles de años... de la peor manera que se les pudo haber ocurrido... que es simplemente... de manera básica... y simplemente dicha... ojo por ojo... y diente por diente... de manera exponencial... o sea... va a llegar un momento... en el que los hombres... y los heterosexuales... y las heterosexuales... seamos... enemigos de la sociedad... y van a querer obligarnos a todos... a ser... trans... que el transhumanismo... lo ha estado haciendo desde hace... muchas décadas... señoras y señores... a través de nuestra alimentación... a través de... ideología que hay... que han ido imponiendo poco a poco... y a través de... la industria farmacéutica... la industria alimentaria... y todo esto... se reduce... a que es... una... estrategia más... para tomar... control... total y absoluto... sobre nosotros... los seres humanos... la sociedad... en general... por eso... naciones como Rusia... se niegan... a ello... se niegan a aceptarlo... porque no es... correcto... no es natural... no es un movimiento... legítimo ya... están abusando de él... y... lo más importante... que voy a decir... antes de terminar el vídeo... es que... todos aquellos... pertenecientes... a estas comunidades... lesbico-gay... trans... binarios... no binarios... y todos esos... están siendo usados... como títeres... como carne de cañón... manipulados totalmente... y no se están dando cuenta... porque les han dado el poder absoluto... están tan empoderados... y fueron siempre tan marginados... que ahora lo único que quieren es... venganza... y tener todo el poder... en contra de todos... no solamente aquellos... que los... violentaron... que los marginaron... que los aislaron durante... décadas y siglos... sino contra todos aquellos que... también... los apoyamos... los defendemos... y los consideramos totalmente como nuestros iguales... porque así debe ser... y eso... es extremadamente serio... y es... 100%... y absolutamente imposible... discutirlo... con ellos... porque... lo que acabo de decir... lo van a negar... total... y absolutamente... nadie... en su sano juicio... va a querer admitir... que ha sido... manipulado... en su totalidad... por un sistema de control... a través... de mentirles... y jugar a que les dan control y poder... para después... simplemente... aplastarlos... cuando ya no sean útiles... ese es mi comentario de hoy... según yo... iba a hablar de Ucrania... y no dije ni una sola palabra sobre ello... jajajaja... en fin... recuerden por favor darle... like... pulgar arriba... darle me gusta... activen su campanita... suscríbanse... aquellos que no lo han hecho... y por favor comenten... sobre esto... es muy importante... estos dos temas... son extremadamente serios... y de hecho... tienen correlación... el uno con el otro... así que por favor... apoyen el canal... ayúdenme a que continúe creciendo... y comenten sobre esto... para mí... es muy importante... saber su opinión al respecto... tengan ustedes... muy buenas tardes... y piensen en ello...